Yo siento Señor, que tú me amas, yo siento Señor, que te puedo amar, háblame Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo, sí, el segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en ella. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande.